¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestra marca es Claudel Ecock. Claudia Medina de Claudia Medina Espiritual para Claudel Ecock. Javier Vargas. Pues fue un evento muy importante, fue un evento sensacional. Año con año va creciendo y sobre todo el compromiso que hay de los organizadores para estar fortaleciendo la cadena productiva, trayendo a compradores muy importantes, empresas serias que lo que hacen es generar más mano de obra y fortalecer la industria. Obviamente aquí también es muy importante lo que hacemos cada uno de nosotros. Tenemos que estar a la vanguardia del modelaje, tenemos que tener la seriedad como empresas para poder atender a tan importantes clientes. Fue un evento muy importante, es un escaparate genial para dar a conocer a los fabricantes de ropa y también con crear a los nuevos diseñadores. Gracias, saludos. Muy amables, gracias por todas las atenciones que hemos recibido. Para nosotros fue un evento grandioso y agradecemos a todos los que formaron parte de ello como comité organizador. Muchas gracias y un placer.